Pues volvemos de nuevo con otro libro de historia, escrito también por el magnífico historiador y académico Agustín Ramón Rodríguez. Los Oquendo, una estirpe de almirantes. Este libro recoge la saga de una familia de marineros que va desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y cuyo iniciador de esta saga fue don Miguel de Oquendo y Segura. Pero no es como uno se puede imaginar que este caballero iniciara su andadura en la historia desde los faldones de una familia noble en absoluto. Fue más bien un muchacho que entra como gurumete en los barcos y como va pasando luego a mecánico y termina convirtiéndose en un gran marino. No solamente marino, sino que además también llega a convertirse en un gran comerciante y en un constructor de barcos de guerra y de comercio como fueron los galeotes. Esta historia es una historia que merece la pena ser conocido. Quizá para los que no estén muy duchos en el mundo de la marina, los Oquendo suenen lejanamente a algo. Pero les puedo asegurar que cuando ustedes hayan conocido esta historia de los Oquendo, una estirpe de almirantes, van a quedar ustedes completamente admirados una vez más de los españoles, de la historia de España y de lo que el mundo recibió de España y de los españoles. Los Oquendo, una estirpe de almirantes. Los Oquendo, una estirpe de almirantes.